¿Qué posibilidades tenía el feminismo frente a una política muy dirigida al exterminio? Es que, por ejemplo, recién después de 30 años del golpe, se pudo llevar a juicio los temas de violaciones sexuales en los campos de concentración y exterminio. Es que, en general, la mayor parte de esas mujeres dicen que hablan en un contexto que es en general del poder judicial, en algunos casos no, porque entienden que ahora existe una perspectiva de género que no existía antes, que no existía en los 80. Digamos, cómo todo testimonio, de alguna manera, se presenta atendiendo a un determinado contexto, digamos, que en otra situación no lo hubieran hecho. Y creo que la verdad es algo que hay que estar construyendo y que se reconstruye permanentemente. ¡Gracias! ¡Gracias!